¿Qué es el Pilates de Surya? Conseguiremos fuerza, flexibilidad y resistencia minimizando el riesgo de lesión. Tendremos la oportunidad de restablecer las curvas naturales de nuestro cuerpo, aliviar tensión muscular y aumentar la autoestima. Conseguiremos un cuerpo revitalizado que se mueve mejor. Para conseguir nuestros objetivos trabajaremos sobre una colchoneta en el suelo y contaremos con la ayuda de equipamiento como es el aro, banda elástica, pelota grande y pelota pequeña. Con ellos podremos aumentar o disminuir la intensidad de un ejercicio en cualquier nivel de trabajo. Nos ofrece un redopropioceptivo, es decir, nos ayudan a sentir alguna parte específica de nuestro cuerpo. También nos asisten en las modificaciones para adaptar mejor un ejercicio que necesitemos. Intensifica y añade resistencia a los ejercicios, tanto en la parte superior como en la inferior de nuestro cuerpo. Nos ayuda a estabilizar algunas zonas como en la cintura escapular en algunos ejercicios. De todos los implementos que se usan en el mat pilates es el único que diseñó Joseph Pilates. Al igual que el aro, aumenta la intensidad del ejercicio, sin embargo, en otros nos asiste, como en los ejercicios de piernas, soportando el peso de estas, los que nos da más estabilidad y relaja los flexores de cadera. Nos ayuda también a localizar, a sentir alguna de nuestra parte de nuestro cuerpo. También es conocida como Fitball. Las hay de distintos tamaños para adaptarse a nuestra estatura. Nos da la posibilidad de trabajar el equilibrio, la estabilidad articular y nos ofrece la oportunidad de hacer trabajo aeróbico. Al igual que el resto de implementos nos reta, aumentando la intensidad del trabajo. Sobre todo nos asiste al trabajo de ciertos grupos musculares. También nos ofrece la inestabilidad para trabajar el equilibrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!